por un marco bien nuevamente repérense por que tenemos muchas gracias por supuesto para que ha venido la gran acogida de la presidenta por supuesto nuestra representante, con parte de Maris Padre Luis Castillaide, un gusto compartirlo con todos ustedes y también con la gente maravillosa desde los diferentes lugares del sector de la parón que es el Dolor Bosco Cantor y la provincia de Nueva York ¿Dónde está la gente? Macas, que chido de Macas muchas gracias, nos pasa a ver los más animados estamos listos amigos y amigas señoras y señores se viene con ustedes Edward Alson de la Rumba hola 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 buenas noches gracias a la gente que quiere bailar con Edward el son de la Rumba saludito a todos mi gente linda de Caxiragui muchas gracias ese ánimo Edward salta la pista vamos a ir dices continuito vaya por su presencia sí 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 baila el incoce baila el incoce baila el incoce buen pleno vamos a ir sí 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 baila el incoce 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 2 3 2 2 y ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!